El presidente municipal de Guadalupe, Julio César Chávez, detalló que por cuatro años consecutivos el ayuntamiento no adquirió deuda y se mejoró su calificación financiera. Lo anterior lo mencionó en el marco del primer informe de gobierno de la Administración 2021-2024. Por cuarto año consecutivo en la ciudad de Guadalupe no generamos un solo centavo de deuda, por el contrario, se redujo la que existía y hoy por primera vez en la historia la ciudad de Guadalupe obtiene una calificación internacional de A+, con perspectiva positiva. Hace cuatro años se recibió en B2 diagonal VAL con perspectiva negativa. Es una gran diferencia favorable para los intereses y finanzas del municipio. También logramos en la pasada administración que nos tocó también encabezar, cambiar de vapor de sodio a luminarias tipo LED, ahorrar el 50% de consumo eléctrico y ahora arrancamos ya el programa piloto con una inversión de más de 5 millones de pesos de plazas y jardines principales en comunidades y colonias, así como parques, la implementación de luminarias 100% de tecnología solar para reducir un 100% el costo de consumo eléctrico y aprovechar las energías naturales que nos otorga en este caso el sol. Julio César Chávez enfatizó que en el tema del agua potable el ayuntamiento realiza acciones para que el vital líquido esté disponible para todas y todos. Finalmente, las obras hidráulicas que van encaminados a prevenir lo que pasa ya en otros estados de la República, hemos entregado más de 11 pozos equipados y funcionando, redes hidráulicas, en este año tan solo tres y que también estamos encaminados pues a esta estabilidad del vital líquido. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.